¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! 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 ¡Eh, papá! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Alto! ¡Para que luego diga que no lo recibimos como usted se merece, señor! ¡Ven, papá! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Niñas, niñas! ¿Dónde está el fotógrafo? ¡Niños! ¡Acá Osva! ¡Oye Osva! ¡Pon tu escudo hacia el frente! ¡Eso! ¡Acá! ¡Aguíntaselo al señor de la foto! ¡No te quedas nomás! ¡Así que lo vea! ¡Eso! ¡Ya cachaste! ¡Ven, papá! ¡Se ha gastado! La montaña, no hay más que seguir La soledad de un reino Y la reina de un reino El viento rojo La correnta en mi interior Una tempestad que de mis años Y que hay en ti, no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás Qué basta No me importa ya Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Ok, ya ven todos con las palmas No me importa, con las palmas You're a boy, make a big noise Staying in the street Gonna be a big man Someday you got mud on your pants You big dish pants Kicking your head all over the place Singing We will, we will rock you We will, we will rock you Bien, la cosa no termina aquí Tenemos un invitado muy, muy especial Que viene única y exclusivamente Para el cumpleaños de Osvaldo hoy Él es del otro equipo El otro equipo Recuerde que hay dos equipos En los Avengers Un equipo Iron Man Y el equipo de Capitán América No se escucha nuestro brazo We will, we will rock you Sing it We will, we will rock you Ya llega El vado que viene aquí Al Capitán Steve Rogers Capitán América Bien, ahora vamos a pedirles A todos los pequeñitos Que se pongan de pie, por favor Todos de pie Todas las niñas y todos los niños Acérquense un poquito, por favor Aquí al Capitán América y Iron Man Acérquense, por favor Aquí la reina Elsa Y obviamente el Capitán y Iron Man Les están pidiendo, por favor Que se pongan aquí junto con ellos Todos juntos, todos juntos Porque ellos Les están pidiendo para que nos tomemos Una foto grupal Y después de eso Vamos a hacer una pequeña actividad Junto con ellos Pero todos juntos ahí Sonriendo y volteando Todos hacia la cámara Y hacia las cámaras Porque esta imagen No se va a repetir dos veces Ok Osby 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 Bien, ahora ¿Qué les parece si el Capitán América Iron Man Y nuestra reina Elsa Nos invitan a que bailemos Una canción Majestad ¿Qué les parece? Vamos a bailar con ellos ¿Qué les parece? No se muevan a ir Sonriendo y salero Sujave a batidora Hoy es tres Un pasito adelante Adelante y atrás, todos por todos, todos, adelante y atrás. Una taza, una tijera, una cuchara, y un cucharón. Un plato hondo, un plato hondo, un chiquito, un tenedor, solo un salero, azucarero, la batidora, y un aliexpress, chuchou. Eso, pasito adelante y pasito para atrás, todos juntos, listo. Tijera, cuchara, cucharón, y un plato hondo, plato hondo, un chiquito, un tenedor, salero, azucarero, la batidora, y un aliexpress. Osvaldo, tus padrinos te van a hacer entrega de un obsequio, que es una esclava. Es un gran recuerdo para ti, por el festejo del día de hoy, ¿ok? ¿Qué les parece si le damos un fuerte aplauso, por favor, a Osvaldo? Y a sus padrinos que le están haciendo entrega de su regalo. Háganse tantito para atrás, pequeñitos, para que salgan en la foto, para que salga Osvaldo y que salgan sus padrinos, por favor. Ahí se colocan, por favor, para que salgan Osvaldo y sus padrinos en la fotografía. Osvaldo, mira, tus padrinos te traen un regalo sorpresa. ¡Un aplauso, por favor! ¡Que lo abra! Espérense, espérense, quietos. Vamos a dejar que Osvaldo lo abra. Vamos a dejar que Osvaldo lo abra. Denle oportunidad, por favor, capitán, si nos ayudas. ¡Abranse! Eso, ábranse, para que salgan en la cámara, para que salgan en la fotografía. Es una sorpresa especial que tus padrinos, el día de hoy, te trajeron Osvaldo. Híjole, ¿qué puede ser? Ahí cabe hasta un coche, ¿eh? Ahí cabe, este... Híjole, ¿ya ven? ¿Qué les dije? ¡Wow! Una pista de carreras. ¡Bravo! Un aplauso fuerte, que se escuche, por el regalo. ¡Bravo! ¿Se ponen con más bien, por favor? Su padrino, su padrino... Osvaldo, ábranse, por favor, todos, porque su padrino... Bueno, su otro padrino, le trae otro regalo. ¡Abranse todos, por favor, para que Osvaldo reciba este otro regalo sorpresa! ¡Mira nada más, Osvaldo, lo que te traen de regalo! ¡Una bicicleta! ¡Eso, Osvaldo, venga, venga, vamos a estrenarla! ¡Háganse un ladito para que salga Osvaldo en la foto! ¡Háganse un ladito para que salga Osvaldo, que regalotes, eh! ¡Sí! ¡Háganse un ladito para que, o sea, Gracias! ¡Qué hifo! ¡Venga, ve, ve! y 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